Mónica Terribas es licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora por la Universidad de Stirling, Escocia, con la tesis, Television, National Identity and the Public SPG, A Comparative Studio of Scotty and Catalan Discussion Programmes, Television, Identidad Nacional y Esfera Pública. Un estudio comparativo de los programas de debate escoceses y catalanes.